Tengo una canción para cantar. Hoy vamos a cantar el amor de Dios. Esta vez vamos a cantar una vez. El amor de Dios, tu maravillo sobre el amor de Dios, tu maravillo sobre el amor de Dios. es maravillo, yo me enseño amor de Dios. Él vive al amor de Dios, yo mestaré en la vida, no quiero maravillo sobre el amor de Dios. Haciendo la canción para cantar. Amén. Amén.